Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista valoramos positivamente el Pleno. Es verdad que ha habido algunos momentos de confrontación. Nosotros hemos traído mociones propositivas, una relativa a que se recuperase la oficina de la Agencia Tributaria en Linares, que desgraciadamente ha sido cerrada, y también en este punto desgraciadamente el Grupo de Gobierno ha optado por no apoyar a la ciudadanía de Linares para que se recuperase esa oficina. Es decir, tenemos una ventanilla que lo único que vale es para recibir información, pero no para tramitar ni para solucionar ningún problema. Tenemos también otra propuesta, que es que se recogiese de nuevo el Observatorio Económico de la Ciudad de Linares, un observatorio que debe publicar cada tres meses la información relativa a las tasas de desempleo, a los salarios medios en la Ciudad de Linares, precios de vivienda, precios también y ventas de vehículos, precios de alquiler. En definitiva, todos los datos que hacen posible que hagamos una valoración objetiva de la situación de la ciudad para poder determinar y para poder tomar decisiones con conocimiento de causa hacia proyectos de futuro de la ciudad de Linares. Hemos pactado con el equipo de Gobierno la modificación de esa moción para poderla sacar adelante y efectivamente así ha sido. Sin embargo, no hemos encontrado otro tipo de mociones que tiene que ver más que nada con crear rupturas dentro de la sociedad linarense. El tratar de achacar al Gobierno de Pedro Sánchez en una circunstancia con respecto a la financiación de Andalucía, que además ya el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y el mismo consejero han desmentido, y votarla aquí en el Pleno, pues la verdad que además da anacrónico crear una fractura dentro de la sociedad linarense. La sociedad linarense creo que debe estar unida en los proyectos de futuro de la ciudad. Deben de saber que todos los partidos, o al menos deberían ser así todos los partidos, juntos al unísono el apostar por proyectos de la ciudad de Linares, y como vemos, desgraciadamente, no es así. También hemos visto, como no han venido en este mes de enero, los presupuestos del Ayuntamiento para la gestión de este municipio. Y con los tiempos en los que nos movemos ya se aprobarán en el mes de febrero y se podrán cargar en el programa a lo largo del mes de marzo. Por lo tanto, hemos perdido ya uno de cada cuatro días de poder ejecutar el presupuesto del año 2020. Una auténtica desgracia, como hemos visto aquí en el apartado de ruegos y preguntas, para algunas asociaciones y para muchas familias que son las más necesitadas de Linares, que desgraciadamente desde el día 20 de diciembre no han recibido ninguna ayuda económica. Han pasado las navidades, algunas, sin alimentos, y han pasado el mes de enero, también algunas, sin alimentos, sin calefacción y sin poder pagar el agua o la electricidad.